Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal, hoy me encuentro en Teddy y os voy a enseñar las novedades que van entrando, por ejemplo mirar aquí estos portabelas en color blanco que tienes tres tamaños, tienes este pequeñito que vale a 6 euros, luego tienes este de aquí, este lo tienes igual a 6 y el más grande a 8. También aquí tenéis este para poner las botellas de vino por 12 euros, tiene para 2, 4, para 6 botellas. Y mirar esta estantería de madera para poner los zapatos o cualquier cosita está en 17 euros y las medidas son 70 por 26 por 40. Y aquí también tenéis esto para decorar por 6 euros, es que viene así, con el detalle de los corazones en madera, las flores también y aquí estas hojitas artificial. Y mirar aquí también tenéis este con colgador de forma de llave que lo tienes en blanco y en negro, esto lo tienes por 6 euros. Aquí también tenéis este con colgador de forma de llave que lo tienes en blanco y aquí también tenéis esto, creo que se llama la mano de Fátima si no me equivoco, lo tienes por 3,50 también de madera. Y aquí tienes este corazoncito también a 2,50 de madera, mirar que bonito. Y mirar este arcoiris también por 6 euros. La parte de atrás es de madera y aquí también tenéis otra decoración, este por 1,75, es pequeñito y también lo tienes más grande por 2,50. Y aquí también tienes estas macetas, son bien pesadas, esta la tienes a 6 euros. Y mirar aquí este atrapasueño por 17 euros, es muy grande. Como podéis verlo, es así, ¿veis? No me pone medidas. Y aquí estas portabelas que también han llegado por 6 euros, son de metal, lo tienes en este tono así blanco con marrón, en oro y también si lo veis al final así en color metal. Esto ya lo enseñé en otro vídeo, pero es más o menos así el mismo juego, estilo turcos. Vale, para que lo tengáis en cuenta también lo tenéis. Y también tienes este elefante por 8 euros, no pesa mucho. Y aquí también tenéis estos recipientes de metal a 3,50. Café, té, azúcar. Son de metal, son de metal. Y estas botellas o estos termos por 17 euros, para caliente y frío. Y en 900 mililitros tienen la capacidad, ¿vale? Y aquí tenéis estos vestidos estampados por 6 euros, que tienes la talla desde la XS hasta la XXL. Tienes este modelito así en gris. Este de puntitos en blanco. Tan agradable al tacto. Y también aquí tienes estos pantalones por 6 euros, también. Es muy agradable al tacto. Podéis ver cómo son. Pues está entrando ropa aquí también en Teddy. Para que lo tengáis en cuenta. Y la talla tiene, pues, de la S a la XXL, también tienes disponibles por 6 euros. Y también tienes estas camisetas cortas de diferentes modelos a 2,50. Tienes en negra, en blanca. También tienes en azul. Y lo mismo de la S hasta la... Mirad cómo es, a ver esta. Ah, estas azules están entre 50. Y por último tenemos este letrerito aquí de perritos por un euro. Ya.